Música 35 metros de ancho y cuánto de alto? 200 metros ah, es que son dos vea eso no es sobre, ustedes ya no lo sienten para que la aguja se salga por ahí ahhh la presa de Amarillo si te das cuenta de lo que sientes si te das cuenta ganas control si te das cuenta de lo que sientes usa el dominio usa el dominio que ya te dio usa el dominio que Dios te dio usa el dominio que Dios te dio usa el dominio que Dios te dio es que te das cuenta el dominio que Dios te dio Cada segundo toma el control, y le entiende nuestro control, actuar conciente o por omisión. Si te das cuenta de lo que sientes, si te das cuenta logras control, si te das cuenta de lo que sientes, si te das cuenta logras control.